Y en declaraciones a la prensa, Diosdado Cabello, presidente de la Asamblea Nacional, anunció que en las próximas horas el vicepresidente de Venezuela, Nicolás Maduro, será juramentado ante la Asamblea Nacional como presidente temporal de la República. Queremos convocar para el día de mañana a las 7 de la noche, en el Salón de Honor de la Academia Militar de la Guardia Nacional, queremos convocar a una sesión especial para la juramentación del compañero Nicolás Maduro como presidente encargado de la República. Y él, pues, con todas las atribuciones establecidas a partir de allí en el artículo 236 de la Constitución, comenzará a cumplir funciones ya como presidente de la República.